... Estamos en la Semana de la Salud Mental y son distintas las actividades que se están llevando a cabo... ...para dar a conocer no sólo la serie de enfermedades que podemos padecer a lo largo de nuestra vida... ...sino también cómo abordar un problema que sobre todo ha salido a la luz... ...las enfermedades mentales debido a la pandemia del coronavirus... ...y sobre todo en un periodo como fue el periodo del confinamiento... ...cómo se tratan las enfermedades mentales en el ámbito de la sanidad pública... ...cómo tenemos que abordarlas y cómo tenemos que tomar conciencia de un problema... ...que según las estadísticas y posiblemente estas se hayan quedado un poco anticuadas... ...es un tipo de enfermedad o un tipo de enfermedades que una de cada cuatro personas... ...pueden padecer a lo largo de su vida. Nos hemos venido hasta uno de los puestos informativos que se están celebrando a lo largo de esta semana... ...para dar a conocer no sólo el problema de las enfermedades mentales... ...sino también la actividad de una asociación como es ASAENEC. Juan Guijo es el presidente de ASAENEC y es una de las personas implicadas... ...como no puede ser de otra manera en esta Semana de la Salud Mental... ...y qué entendemos por enfermedad mental y qué enfermedades mentales son las que... ...de alguna forma nos ocupan en una semana como esta. Bueno, la salud mental es muy amplia, abarca desde el trastorno mental grave... ...ahí podemos incluir la psicosis, trastorno de personalidad, patología dual... ...depresiones profundas, etcétera, hasta patologías banales, cotidianas... ...que lo tiene un porcentaje muy elevado de la población, caracterizada fundamentalmente por... ...ansiedad, por intranquilidad, por insomnio, por... ...de alguna forma malestar, malestar emocional, ¿no? Manejan ustedes una estadística que dice que una de cada cuatro personas va a padecer... ...una enfermedad mental a lo largo de su vida... ...pero ya que ha nombrado, por ejemplo, una de ellas, que es la depresión... ...o la depresión profunda, tiene uno la impresión de que esa estadística se ha quedado corta, ¿no? Bueno, esa estadística la había dicho la OMS hace varios años... ...y está totalmente contrastada, lo que bien es cierto que en los últimos meses... ...digamos los dos últimos años, es posible que esa estadística no sea totalmente exacta... ...y en lugar de uno cada cuatro, pues puede haber uno y medio... ...y yo diría que incluso en algunos lugares hasta dos por cada cuatro, ¿no? Esa es una estadística que efectivamente está contrastada, digo... ...y refleja el estado de la población. Bueno, vamos a hablar de la asociación de ASAENEC... ...que es una asociación para los familiares, para los allegados... ...y también para los propios enfermos... ...¿cómo trabaja, qué servicios ofrece y quiénes pueden acudir a ella? La asociación abarca socios que no son familiares... ...socios que son familiares y usuarios... ...abarca a cualquier persona que quiera tener un apoyo... ...un apoyo para ayudarle a solucionar, mejorar... ...como queramos decirle, su problema o su trastorno mental... ...que llevamos más de treinta años trabajando en Córdoba... ...hace dos años celebramos el treinta aniversario... ...estamos abiertos a toda la sociedad... ...e intentamos complementar todas aquellas acciones... ...que la administración no puede llegar... ...una de ellas, efectivamente, es muy importante... ...la ayuda a los familiares... ...tenemos un grupo de ayuda familiar... ...que es muy importante para ellos... ...porque en estos casos... ...la familia también... ...también participa mucho... ...enormemente del trastorno mental... ...que puede tener alguno de sus familiares, ¿no? La familia es importante pero... ...cada vez son más las personas que viven solas... ...la soledad es un problema cada vez mucho mayor en la sociedad... ...y eso puede ser también otro de los inconvenientes... ...de cara a abordar en un futuro... ...próximo las enfermedades mentales, ¿no? Indudablemente, nosotros vemos que la soledad... ...y yo la veo también porque... ...soy médico y en la consulta diaria la veo... ...la soledad es un problema importante... ...importante no solamente también en los mayores... ...a veces en los adolescentes, se sienten solos... ...entonces este año el lema del Día de la Salud Mental... ...se llama la salud mental un derecho necesario... ...mañana puedes ser tú... ...y eso quiere decir que en cualquier momento... ...cualquiera nos podemos ver involucrados... ...por tanto no podemos personalizar en edades... ...sino que tenemos que abrir el abanico... ...porque cualquier persona de cualquier etnia... ...de cualquier edad... ...de cualquier género... ...de cualquier condición económica, etcétera... ...puede sufrirla. ¿Todo médico cuál es la enfermedad mental más generalizada? A nivel de población general es la ansiedad... ...a veces con rasgos de trastornos de ánimo... ...no diría tanto depresivos, pero sí... ...con trastornos de ánimo... ...pero indudablemente es la ansiedad. Ya para finalizar, ¿qué mensaje es el que se está lanzando... ...además de ese lema de que... ...cualquiera de nosotros puede padecer una enfermedad mental... ...nos puede tocar... ...¿qué mensaje se están lanzando en una semana como esta? Bueno, nosotros... ...la idea de esta semana es dar visibilidad... ...a las personas con enfermedad mental... ...y eso lo hacemos a través de tres puntos fundamentales... ...uno, acciones informativas... ...otras, acciones que son reivindicativas... ...fundamentalmente ante la Administración... ...y acciones de visibilidad como la que tenemos hoy... ...con todo ello, ¿qué pretendemos? Pretendemos contribuir a la mejora... ...de la población general de la salud mental... ...y también, en el caso de las personas con enfermedad mental... ...queremos contribuir a hacer valer sus derechos... ...y su inclusión social dentro de la sociedad. Avanzamos nuestro mensaje... ...y nos acordamos de la edad... ...nadie debería vivir su vejez en el olvido... ...por eso debemos apostar por residencias... ...con servicios especializados en salud mental... ...en vez de soledad... ...ofrecer experiencias positivas y enriquecedoras... ...se lo merecen las personas mayores... ...no han dado la vida. Por otro lado, asistimos a la irrupción... ...de problemas de salud mental en las edades muy tempranas... ...a lo que pedimos un mayor esfuerzo en la investigación... ...y compromiso público... ...como refleja la reciente aprobación... ...de la especialidad médica para la etapa infantil... ...que hemos venido reclamando en los últimos años... ...en estos últimos años. Se ha dado lectura en el día de hoy... ...a un emocionante manifiesto... ...que abunda sobre todo en los problemas de desigualdad... ...que tiene la sociedad en general... ...y que provoca las enfermedades mentales en particular... ...y se ha insistido mucho en el mensaje... ...que es el lema de este año... ...mañana puede ser tú... ...es algo que nos puede tocar a cualquiera... ...y que como dicen esas estadísticas... ...una adecuada que a otras personas... ...a lo largo de su vida... ...puede padecer una enfermedad mental. Otra de las actividades que se han llevado a cabo... ...con motivo de esta semana... ...ha sido la publicación de un interesante libro... ...titulado Entendiendo a la Adolescencia... ...donde han colaborado distintos profesionales... ...de la psiquiatría y la psicología cordobeses... ...un manual que se ha publicado... ...auspiciado por Asaenec... ...y que puede ser una herramienta fundamental... ...precisamente para una época complicada... ...la existencia de cualquier persona... ...como es la adolescencia... ...tanto para los que están en esa adolescencia... ...como para los padres que padecen la adolescencia... ...una interesante guía... ...que ha sido otra de las actividades... ...que han tenido lugar... ...en esta semana dedicada a la salud mental.